Música Hola, muy buenas, soy Tejai Roby Estamos en la parte 4 de la guía de zombies Que es como pone el título, es mejorar el autobús Y el autobús tiene 3 piezas, las cuales pueden salir en 4 zonas del mapa Que tenemos que usar la turbina La primera, como veis, estaría en la primera zona Ahí va, ahí va, me van a dar el zombito Abrimos aquí Si es que abre algún día, abrimos, entramos Y aquí estaría la primera pieza Lo que hay veces que no sale Porque como son 3 piezas y hay 4 sitios donde pueden salir Pues salen aleatoriamente Y hay veces que aquí en la primera habitación no salen No es lo normal, normalmente suele salir una pieza aquí en la primera habitación Pero bueno, ya estáis viendo que no ha salido ahora Bueno, cuando llegue a la zona de la segunda pieza, sigo Bueno, como veis, seguimos en busca de las piezas del autobús Estamos en la gasolinera La segunda parte, la segunda parada del circuito Entramos aquí, cogemos nuestra turbina La que ya hicimos en el primer vídeo Que por eso insistía en que era lo más primordial, la turbina Entramos aquí y tenemos la primera pieza Ya que a mí en el primer sitio no me ha salido Es aleatorio, ahora me ha tocado la parte de delante del bus Me podría haber tocado la escalera, me podría haber tocado la trampilla Hay tres piezas y es aleatorio en los cuatro sitios La pieza que sale, no siempre sale la misma en cada sitio Estas ya sí que son aleatorias, no son como la de la turbina Que la de la turbina siempre salen en la misma zona Estoy justo llegando a... Estoy tirando una granada Estoy justo llegando a la tercera parada, como veis La granja, el molino, como le queráis llamar Cogemos, venimos aquí, abrimos Que también nos vale 750 Y venimos aquí Y aquí tendríamos la tercera o segunda parte del bus En mi caso, que es la trampilla Que es la trampilla... Que es la trampilla... Ahí va, espera, que me dejo una cosa Y aquí están las claymos Que las claymos, pues... Si tienes un grupo de 20 o más zombies Coges, tiras una claymo, se la pones delante de su boca Y ya mueren como 20 zombies A lo mejor se queda alguno cojo Pero es devastador Las claymos son devastadoras Ya digo, cuando tienes así... Vas dando vueltas y tienes un montón de zombies Pues vale, tiras una claymore Y mueren muchísimos Como habéis visto, ya digo, esta es la trampilla Que también se puede poner... Como habéis visto, la primera pieza la he puesto aquí delante Esta se puede poner aquí, en esta parte del bus Que es donde la voy a poner O se puede poner en la gasolinera Pero... Que eso ya lo enseñaré en el siguiente Ya habéis visto Esta parte Así que ahora ya voy a por la siguiente Vale, estoy en la parada de la electricidad Que esto más que nada... Aquí no hay pieza para el bus Pero quería enseñar un truquillo Antes de que se me vaya Aquí, ahora lo veréis más adelante Que ahí, justo en esa esquina Se le pone... Se le pone la escalera Para poder subir a la parte de arriba Por ese lado del bus Y el truquillo es... La cosa es que si tuviésemos el bus aquí Sin la escalera esta por fuera No podríamos dar la vuelta Y coger y entrar a lo de la electricidad O darle la vuelta al mapa Para intentar escaparnos de los zombies Nos quedaríamos bloqueados por el autobús Porque no podríamos pasar Porque el coche este La furgoneta esta que hay aquí Al estar el bus Nos bloquea así Y no nos dejaría pasar Pero ya digo Teniendo la escalera esa Pues sí que se puede pasar No hay problema Se puede subir a la parte del autobús Vuelves a saltar por aquí Te vuelves a meter Le das otra vuelta Y te escapas Estoy ya en el pueblo Para coger la última pieza del bus Que si llegásemos con el bus Llegaríamos aquí Cogemos Saltamos desde arriba Y nos venimos aquí O abrimos la puerta del banco Como sea Como de esto Venimos para aquí Como nosotros queramos Venimos Ponemos nuestra turbina Y abrimos Hola La madre Bueno Se ha justo acabado la turbina No tengo ganas de volver A darle toda la vuelta al juego Y tenerlo que enseñar Pero bueno Es el mismo sistema Cogemos Abrimos ahí Con la turbina Entramos Y dentro Estará la pieza Que nos falte Si estáis como yo Que no nos ha salido la primera Pues la última La tendremos aquí Que ya Bueno no se ve Pero si Si está ahí la última Y entonces Pues ya digo Cogemos la última pieza Que en mi caso sería La escalera Y la ponemos en En donde os he enseñado antes La parte de atrás Derecha Bueno La parte de atrás Del autobús Ya la habéis visto Y aquí dentro también Que ya se ve ahí Eso azulillo Están las granadas Que se pegan Las granadas Que se enganchan Por si alguien Las quiere comprar Pues ya lo sabéis también Que las granadas Que se enganchan Están ahí Pues bueno Estas serían Todas las partes Del autobús Y ya está Y los cuatro sitios Donde pueden salir Como ya he dicho Ahí pueden salir Alatoriamente Nunca salen En el mismo sitio Hay veces Que puedes tener suerte Y que una pieza Ya te salga En el primer sitio Y hay veces Que no tienes suerte Y tienes que venirte Hasta el final A coger la última pieza Bueno Si os ha gustado Like y favoritos No 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 ¡Suscríbete al canal!